En el ex sindicato Colico Trongol de Curanilaue se llevó a cabo el culto de unidad de las iglesias evangélicas organizado por el Consejo de Pastores de Curanilaue. Un importante grupo de hermanos se congregó para participar de este servicio de unidad y de adoración a Dios. Muy complacida de estar en este culto, en este culto de oración, de acción, de gracias y para bendecir el nombre del Señor que en estos tiempos yo creo de tanto caos, de tanta convulsión en esta sociedad que estamos viviendo. Por supuesto que yo creo que lo que tenemos que aferrarnos pero de manera muy potente y muy sólida es el nombre del Señor y poder a través de actividades como esta, como estos cultos en donde se han unido los diferentes pastores, poder estar haciendo esta alabanza al Señor pidiéndole también la fuerza para mantenernos unidos que también a través de las iglesias y de toda la sociedad, de cada uno de los actores que tienen responsabilidades en el accionar público, privado de cada una de las comunas de nuestra provincia y particularmente aquí en Curanilaue se pueda trabajar a través de esta unidad y de esta forma tener muchas más fuerzas para poder sobreponernos, sobrellevar las problemáticas, las dificultades que nos toca vivir y por sobre todo con la esperanza que podamos tener una vida mejor a través del trabajo y a través del apoyo que debe ser siempre transversal desde el punto de vista espiritual en lo que es la palabra, la enseñanza de Dios, el mandato que nos ha entregado Dios y a través hoy día de este culto creo que es una ocasión muy importante, muy conmovedora, de mucho recogimiento también. La palabra de Dios estuvo a cargo del pastor Carlos Contreras y fue leída en el libro de Enemías capítulo 2 versículo 18. La alabanza y adoración a Dios estuvo acompañado por el coro instrumental, quienes acompañados de las voces de los hermanos elevaron cánticos a Dios que fue de mucha bendición para los presentes. En la ocasión el pastor presidente del consejo de pastores de la comuna de Curanilaue hizo mención de que el Tedeon Provincial se va a realizar en el mes de septiembre en la comuna de Curanilaue. Un culto de unidad con las iglesias de Curanilaue y vemos que ha habido convocatoria gracias al Señor porque tenemos de diferentes iglesias que estamos acá reunidos y hay una alegría de alabar al Señor en esta unidad. Deseamos que esto pueda volver a repetirse en lo sucesivo, este año 2015, un año de mucho movimiento. Así que deseamos que el Señor nos traiga mucha bendición. Además quiero anunciar, aprovechar de anunciar que tenemos el culto provincial en este lugar en cuanto al Tedeon o culto de acción de gracia acá en Curanilaue. Para el 4 de septiembre vamos a celebrar masivamente y en forma provincial este Tedeon acá en nuestra comuna de Curanilaue. El objetivo principal de esta instancia es motivar a los pastores y a la hermandad en general en la participación de estas actividades y motivar a permanecer en la búsqueda de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como sociedad. Sociedad y leyes que atentan contra los principios establecidos por Dios. El llamado a los cristianos evangélicos es a permanecer como una antorcha que alumbra en lugares oscuros ante las intenciones humanas, las que están haciendo de esta una sociedad individualista, insensible, egoísta y carente de Dios.